Para elegir hay que saber cuál es el debe y el haber Hay que mirar de frente al sol, sentir a pleno el corazón Para vivir hay que correr el riesgo de poder perder Equivocarse hasta caer, llegar al fondo de mi ser ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de perder? ¿Cuál la carrera, cuál la llegada, cuál el camino y cuál la cortada? Si me animo y si no puedo, si me atrevo y si no llego Si te pierdo y no te encuentro, si me escapo o me quedo ciego ¿Cuál es la forma más clara y segura? Elegí bien y que no quede en duda Yo sigo probando mientras voy pensando que sé Para crecer hay que dejar dormido el niño que uno fue Pararse enteros y vencer el miedo de ser o no sé ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de perder? ¿Cuál es la carrera, cuál la llegada, cuál el camino y cuál la cortada? Si me animo y si no puedo, si me atrevo y si no llego No llego, no llego, no, 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 no Si te pierdo y no te encuentro, si te pierdo o no te encuentro Si yo escapo o me quedo ciego Cual es la forma más clara y segura, elegir bien y que no queden dudas Yo sigo probando mientras voy pensando qué hacer Si me animo y si no puedo, si me atrevo y si no llego Cual es la forma, si te pierdo y no te encuentro Cual es la forma más clara y segura, elegir bien y que no queden dudas Yo sigo probando mientras voy pensando qué hacer